Esta fotografía fue enviada por la comunidad donde se observa un bus enterrado en una grieta de la vía 22 de marzo. Esto debido a las fuertes lluvias de estos días. El día lunes a cinco y media de la mañana se enterró un bus, un bus escolar. Entonces queremos hacerle un llamado de la manera más respetuosa para que nos dé una pronta solución porque ya esta comunidad no aguanta más. Hace cuatro meses la empresa comenzó a ejecutar esta obra donde nos dijo y nos manifestó que la demora era meter la tubería. Metieron la tubería y hasta el sol de hoy no han venido a arreglar esta vía tan importante para esta comunidad. La comunidad ha denunciado por años esta problemática que hasta el momento no hay una solución. Realmente es lamentable la vía como nos la dejó el contratista de agua de Barranca de Armeja. La vía tenía una carpeta transitable de parte asfáctica. Los señales retiraron, hicieron la excavación, instalaron el tubo y dijeron que iban a recuperar la vía. Ya cuatro meses y no tenemos vía. Realmente no tenemos vía, tenemos una trocha. Actualmente este barrio se encuentra en proceso de legalización a la espera de que se agilice el trámite para la adjudicación de las obras viales. Pues me siento perjudicado porque de todas maneras uno aquí ha trabajado mucho, lleva mucho tiempo aquí en el sector. Vivo muy agradecido, sí, porque aquí llegué al 22 de marzo y me he levantado y me formé como comerciante. Pero la verdad es que me veo muy perjudicado con ese estado de la vida porque aquí uno tiene por ejemplo su nevera, su televisor, su casita desorganizada y no se puede tener nada limpio porque a todos es ese polvero, ese polvero, ese polvero, ese polvero y sí. Los comerciantes de este sector se encuentran cansados por la falta de atención de la contratista que revisó la obra de acueducto del Llanito. ¿Qué pasa por ahí? Se espera que la empresa encargada y la Secretaría de Infraestructura brinde una respuesta con referencia a esta problemática que día a día los residentes del barrio 22 de marzo tienen que soportar.